Con el propósito de exponer la postura sobre la violencia de género que se vive en el Estado de Jalisco, se realizó una rueda de prensa a cargo de la diputada Mara Robles, quien fue acompañada por mujeres de diferentes sectores de la sociedad, quienes militan en partidos políticos, integrantes de la academia, representantes populares y activistas sociales. El motivo de esta rueda de prensa fue hacer un llamado a la sociedad y a las autoridades correspondientes a sensibilizarse más sobre el tema. Se citaron cifras relacionadas con los delitos e impunidad en los casos, las insuficiencias en el seguimiento a las alertas, reglamentos, formas y protocolos en los sucesos referentes. Se habló acerca del simbolismo del feminicidio y los terribles casos vividos por alguna de las asistentes. Para concluir, la diputada Mara Robles hizo un llamado fraterno, solidario y urgente en nombre de las presentes a las compañeras de la bancada de mujeres para apoyar de manera incondicional las comparecencias y recalcó que se seguirá luchando a favor de las mujeres. De tal manera que nuestro llamado es solidario, fraterno, a que por favor todas las mujeres de todas las bancadas apoyen esas comparecencias ya. ¿Y qué pasa si no? Pues esto va a crecer el movimiento de mujeres. Y yo quiero decir que los eventos institucionales del 8 de marzo serán una farsa si esto no aterriza en una rendición de cuentas de los funcionarios. No vayan a regalar flores, chocolates y a decirnos que somos maravillosas. No. El 8 de marzo no es un día de fiesta, es un día de protesta. Y no queremos actos burocráticos protocolarios porque de lo que se trata es de que cambie esta situación gravísima por la que estamos viviendo. Estuvieron presentes las diputadas Mara Robles, María Padilla y Verónica Flores. Informativo Parlamento, Jennifer Zamora Se elevó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el proyecto de decreto para que se imponga una prisión de seis meses a seis años y de 300 a 3 mil días como multa a quien use dentro del contenido de la tesis de su propia creación, el texto ya sea de libros, ensayos, tesis, artículos e investigaciones que se encuentren en documentos escritos o en medios electrónicos. Esto sin realizar las citas correspondientes de los autores y que haya obtenido título profesional o de posgrado por presentar dicha tesis. Es por eso que salimos a las calles de Guadalajara a preguntar y estas fueron las opiniones de la gente. Sí, es este un, pues ahora sí que es una investigación en la cual pues escoges un tema y de ahí desarrollas la investigación para ese tema. Ah, pues tengo la idea. Mmm, sí. Este es como una prueba final sobre tu carrera o sobre algún tema que quieres hacer y ya creo que te la evalúan y todo eso ya depende de cuánto saques en la tesis, se sabe si pasas o no pasas o algo así. Sí. Pues este reconocimiento sirve para tu titulación también en algunos casos. Pues sí, ya que es una investigación que haces, entonces te informa la información que quieres requerir, entonces tiene muchos beneficios creo yo. Pues yo creo que como profesionista el hacer una tesis es hacer un estudio de tu investigación propia para que puedas aportar a algún tema en específico futuro dentro de la carrera y pueda beneficiar a otros. No. Autodesarrollo personal, finalización de un proyecto, de una carrera. Pues ahí sí no, hasta que a mí me plagiaran mi tesis te podría decir, pero pues igual se me hace una buena medida porque pues no es justo porque son bastante tardadas y detalladas como para que alguien venga y te la quite. Pues podría ser dependiendo la tesis que hagas, depende del tema que tengas, pues en parte pues tú tienes, es un proyecto grande, entonces a toda la investigación que haces y que llega alguien y te lo plagies es algo como de no, pues no. Yo creo que la cárcel puede ser un poco exagerado, digo si es cárcel pues podría ser uno o dos años máximo, no veo tan necesaria que haya cárcel pero sí que haya un castigo dentro del ámbito profesional como castigar quitando la cédula profesional para que ya no pueda ejercer. O sea creo que sí es mucho tiempo pero yo creo que está bien porque pues no está bien hacer plagio. Pues no sé hasta qué grado merecería una ascensión de ese nivel, pero sí considero que es importante la autenticidad en un proyecto de ese nivel. Pues creo que sí se va bastantito. Bastante creería yo, pues sí, ya nomás con meterte a internet ya te pueden hasta salir. Yo creo que sí es un poquito común, aunque yo creo que lo que realmente hacen algunos estudiantes, de lo que yo me he enterado, es de que cambien como las palabras o cosas así, entonces siento que sí es un poquito común de que se basen algunos documentos y ya conforme a esos documentos hagan su propia redacción. El plagio total no sé, pero sí considero que muchas veces se roban o prestan ideas de otras partes sin dar créditos, pero no sé hasta qué punto pueda considerarse robo. No, no conozco a nadie. En tesis como tal no, pero pues en trabajos de escuela normales sí siento que es muy común, nomás ponen la información y ya. No, por el momento, bueno, conozco que hayan como tomado información y así, o sea, como para sacar como respuestas o así, pero para alguna tesis como tal no. El plagio es una práctica más común de lo que se cree. Al menos en una iniciativa presentada por el Senado de la República, se señaló que el 52% comete plagio en su tesis o tesinas de maestría y doctorado, el 49% en publicaciones de divulgación, el 47% en publicaciones especializadas y el 30% en textos o documentos institucionales. Informativo Parlamento, Angélica Soto Para ser diputado en Jalisco se necesitan los siguientes requerimientos. Ser mexicano por nacimiento. Además, deberán tener cuando menos 21 años de edad el día de la elección. Ser oriundo de Jalisco o avecindado legalmente en el Estado cuando menos dos años anteriores al día de la elección. No deben ser Secretario General de Gobierno, Secretario General del Despacho del Poder Ejecutivo, Fiscal General, Fiscal Central, Fiscal Especializado de Delitos Electorales, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Procurador Social del Estado, Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia o Integrante del Consejo de la Judicatura, Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa o Magistrado del Tribunal de Arbitraje y Escalafón. Tampoco ser Presidente o Consejero Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No ser Juez, Secretario de Juzgado, Secretario del Consejo de la Judicatura, Presidente Municipal, Regidor o Síndico de Ayuntamiento, Titular de alguna dependencia de recaudación fiscal de la Federación o del Estado en el Distrito por el cual se postule. No ser Presidente, Secretario o Consejero Electoral de los Consejos Distritales o Municipales Electorales. Al efectuarse la elección, deberán tener cuando menos 90 días de estar separados de sus cargos. Tampoco deberá ser Magistrado del Tribunal Electoral ni Integrante del Consejo Electoral con Derecho a Voto, a menos que se separe de sus funciones dos años antes de la elección. No estar en servicio activo en el Ejército Nacional, ni tener mando en la Policía o en Cuerpo de Seguridad Pública en el distrito en que se pretenda su elección, cuando menos 60 días antes de ella. Y las demás que señale la Ley Electoral del Estado. Fundamento legal, Constitución Política del Estado de Jalisco. Artículo 21, 22 y 23. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, más de 500 mil personas mueren al año debido al consumo de grasas trans. En México, la cifra alcanza los 13 mil fallecimientos. Vamos tarde porque Canadá y Estados Unidos, nuestros socios comerciales en Norteamérica, ya tienen legislaciones que van en este sentido. Vamos tarde porque en Latinoamérica, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile y Perú, con muchas de las mismas empresas que comercializan estos productos en México, ya tienen normatividad en este sentido. Y es que este tipo de aceites, utilizados principalmente en alimentos procesados, son los responsables de cardiopatías y accidentes cardiovasculares. Por ello, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 472 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, una minuta para reformar la Ley General de la Salud. Las modificaciones plantean que alimentos y bebidas no alcohólicas no podrán contener aceites parcialmente hidrogenados, es decir, la sustancia previa a las grasas trans. Además, será la Secretaría de Salud la encargada de establecer las disposiciones administrativas para prohibir la venta de los productos que incumplan esta normatividad. Si se sabe desde hace tiempo que estas grasas trans adicionadas a los alimentos son tan nocivas y causan muertes, y causan cardiopatías, y causan accidentes cardiovasculares, ¿por qué se siguen utilizando? Este proyecto ya había sido aprobado el 14 de octubre del 2021 en el Senado de la República. Lo que estamos haciendo aquí es histórico, es fundamental para la sobrevivencia de las y los mexicanos. Estamos escuchando a una sociedad que desde hace más de 50 años clamaba por que estas normas se regularizaran. Hoy con este dictamen, aceleramos el paso y le ponemos un alto al uso excesivo de grasas trans en la producción industrial. El diputado Joaquín Cebadúa no descartó que representantes de la industria puedan recurrir a amparos. Al ser norma aprobada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, pasa al Ejecutivo Federal para su publicación. Para Noticias del Congreso, Karina Palacios. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció la creación del Centro Internacional para la Investigación del Crimen de Agresión en Ucrania en la Haya, que trabajará en coordinación con representantes de Ucrania y los Países Bajos, así como socios europeos. Esto debido a los terribles crímenes de Rusia ante los tribunales, mientras que las fiscalías de Ucrania y la Unión Europea ya están trabajando juntas. Es por esto que como primer paso se establecerá dicho centro, por lo que la Haya se convierta en una ciudad donde se pueda juzgar a Putin y a los mandos militares y políticos de Rusia. Informativo Parlamento, Zaira Silva.